Estamos a pocos días de Semana Santa y ya se dio el arranque de los operativos de protección civil en Saltillo, que abarcarán la protección tanto urbana como rural de la capital del estado. Así lo dio a conocer el director de protección civil, Alberto Neira. En este caso, uno de los principales objetivos es llevar a cabo una atención integral a toda la ciudadanía de aquí en nuestra capital, pero también muy importante a los visitantes que vamos a estar teniendo esta temporada y nuestro operativo de manera formal inicia el día de hoy para la temporada propia de Semana Santa. Sin embargo, se intensificará la próxima semana durante los días mayores de jueves a domingo, en donde estaremos teniendo una presencia importante en las más de 100 comunidades rurales que tiene aquí en nuestra capital, así como en la zona urbana. Con imágenes de información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. Gracias por ver el video.